¡Ga-ga-ga-ga-chua! ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga! Desde que yo te conocí mi guainita Mi corazón yo te entregué mi vidita Desde que yo te conocí mi guainita Mi corazón yo te entregué mi vidita Rasca bonito voy cantando guayayay Rasca bonito voy bailando negrita Rasca bonito voy tocando guayayay Rasca bonito voy cantando negrita Rasca bonito voy cantando guayayay Bascabolito voy cantando guayayay Bascabolito voy bailando negrita Bascabolito voy tocando guayayay Bascabolito voy cantando negrita Desde que yo te conocí guaynita Mi corazón yo te entregué mi vidita Desde que yo te conocí guaynita Mi corazón yo te entregué mi vidita Bascabolito voy cantando guayayay Bascabolito voy bailando negrita Bascabolito voy tocando guayayay Bascabolito voy cantando negrita Bascabolito voy cantando guayayay Bascabolito voy bailando negrita Bascabolito voy tocando guayayay Bascabolito voy cantando negrita